El pecado de la palabra de Dios Y apartar totalmente nuestras mentes y corazones de la palabra de Dios Hoy en el programa En Contacto Una Nación en Peligro Este mensaje se titula Una Nación en Peligro Y estar en peligro es correr riesgo Estar en una posición de riesgo Una posición amenazante de peligro Y aunque vemos cosas buenas de diversas maneras Estamos en una posición muy peligrosa Como americanos Y la pregunta es ¿Qué está haciendo la gente al respecto? Tantas personas están ciegas a la verdad No la ven Están dormidos No la sienten Y a algunos no les importa Lo que está pasando en este país Muchos hemos vivido lo suficiente para saber Cómo eran las cosas No significa vivir en el pasado Significa evaluar el presente por el pasado Este es uno de los tiempos más peligrosos En la vida de nuestra nación Solo miren a su alrededor Y verán lo que está pasando Miren dónde estábamos Dónde estamos Y hacia dónde vamos Si seguimos Si seguimos el rumbo Actual Sin Cambiar Usted dice Pensé que nos traería un mensaje alentador hoy día Pues Es alentador Si es creyente Y cree en Dios Y confía en Él Y sabe en su corazón Que al final Él tendrá la victoria Sobre lo que está pasando Por eso Al ver estas cosas Y al mirar dónde estamos Debemos enfrentar la verdad Y la verdad es que Los principios No pueden cambiarse Escuchen esto No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrar Eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Más el que siembra para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna Estamos de acuerdo En que creemos en eso Pero la mayoría no lo creen Si miran cómo vivimos Como nación No creemos eso Es decir La verdad está aquí Donde dice No os engañéis El término que usa aquí Significa Dejen de Mentirse a sí mismos Dejen de mentirse a sí mismos Porque Él dice Dios No puede ser burlado Usted no puede despreciar a Dios así nomás Y decir Vamos a hacer lo que nos dé la gana Y aún así seremos bendecinos Y no habrá consecuencias Dice Pues todo lo que el hombre o mujer sembrar Eso también segará No podemos cambiar eso Y los que no lo creen No se dan cuenta Que lo que siembran en sus vidas Lo van a cosechar Nunca hemos estado en esta posición Como nación Y no podemos cambiar el principio No importa quién elijamos No importa qué decisiones tomemos Ese principio es inmutable Todo lo que sembremos Segaremos los resultados de la semilla Que sembremos Por lo tanto pregúntese hoy mismo Como seguidores de Cristo ¿Qué clase de semilla están sembrando? ¿Está expresando su fe? ¿Están firmes y valientes? ¿Están dejando que sus convicciones bíblicas Determinen cómo votan? ¿Cómo se relaciona con otros? ¿Cómo hacen su trabajo? ¿Cómo adoran a Dios? ¿Qué semillas están sembrando? Porque vamos a cosechar el resultado de todo eso Al pensar en este principio Cosechamos lo que sembramos Más de lo que sembramos Y después de haberlo sembrado Vuelvo a decirle Después ya llegó Hemos sembrado y sembrado Y ahora el tiempo de la cosecha ha llegado Y es hora que el pueblo de Dios Se ponga firme por la verdad Con ahínco, con fidelidad Lealtad, devoción y valentía Si no perderemos esta nación Y cuando pienso en el camino que hemos escogido Piensen en esto Y quizás la mayoría lo hemos visto Cuando Cuando íbamos a la escuela Recitábamos los diez mandamientos cada mañana La maestra leía la Biblia Todos los días Después decidimos que no era correcto hacerlo Y ahora nos hemos vuelto una nación transigente Hemos aceptado estilos de vida totalmente prohibidos Prohibidos por los cuales Dios nos advirtió Que sí había un juicio Y si lo pensamos Podríamos caracterizar nuestra sociedad Con siete términos cortos Ante todo Es inmoral Nos impulsa una lujuria de gratificación sexual Si piensan en lo que ha pasado en nuestro país ¿Y dónde empezó? Empezó cuando la gente Quiso todo tipo de libertad sexual Hoy día por todas partes está la evidencia Nos hemos burlado totalmente De la sexualidad verdadera y genuina Y esa es una palabra Inmoral La segunda es avara O sea Queremos las riquezas a toda costa La trampa, las mentiras, el robo, el engaño Cueste lo que cueste Queremos todo lo que podamos conseguir No importa lo que cueste La tercera palabra es orgullosa Nos impulsa un falso sentimiento de confianza Yo puedo con esto Pase lo que pase Manejaré el asunto No voy a preocuparme Y vivimos un momento en esta nación Donde la mayoría de las personas No creen en Dios Y un poco menos del 50% Cuestionan la idea No les interesa a Dios Y por mucho que me cueste reconocerlo Menos personas asisten O vienen a la iglesia Y eso sucede en toda la nación Decidimos que podíamos tener lo que queríamos Que no necesitamos a Dios Que de alguna manera haríamos funcionar las cosas Sin la ayuda de Dios No era necesario ser cristiano De alguna manera lo haríamos funcionar Indulgente Y ahí es donde estamos Impulsados por el deseo De sentirnos realizados y felices Pero hacia las cosas que no satisfacen El corazón humano Dios lo hizo muy sencillo desde el comienzo Si obedece a Dios Hallará la felicidad Si obedece a Dios Habrá lo suficiente Si obedece a Dios Se sentirá realizado en la vida Pero si escoges el camino del mundo Será una búsqueda desventurada Y sin esperanza Perezosa Impulsada por la dependencia O sea ¿A quién le importa si usted hace o no Lo mejor que puede? ¿Acaso no le enseñaron sus padres Cuando era joven Que hiciera lo mejor posible? Quizás no era lo mejor Pero era lo mejor que usted podía hacer No sean perezosos Dependiendo de los demás Muestren lo mejor Hagan lo mejor Sean lo mejor que pueden Sean honestos Cumplan lo que dijeron Que harían Ingratos Nos impulsa el orgullo No estamos No estamos agradecidos realmente Por lo que esta nación nos ha provisto Y pensamos que de alguna manera Estaremos bien Quiero decirles Estamos en una guerra Y por supuesto Irreverente ¿Hay algo que sea sagrado hoy en día? ¿Quién lee la Biblia hoy en día? Sé que hablo a personas hoy en día Que leen la Biblia Y orran Pero esta es una nación Que ha descartado la palabra de Dios Entonces Hay algo que se reverencia hoy en día A los ojos del mundo nada No reverencian a Dios No respetan a Dios Y tantos ni siquiera creen en Dios ¿Qué le ha pasado a nuestra nación? Y cuando pienso en eso ¿Hemos elegido el pecado Para sentirnos realizados? Rechazamos la piedad Aunque es algo que Dios nos dio Para sentirnos realizados Llevar una vida piadosa Por los principios de la palabra de Dios Es tener plenitud de vida Pero seguir los caminos del mundo La desobediencia La rebeldía Y apartar totalmente Nuestras mentes y corazones De la palabra de Dios Nos deja enfrentando El juicio que está por venir Yo vi lo que estaba pasando Por muchos años y años Y no creía Que este día llegara Pero estoy aquí para decirles Que el día ha llegado Y A menos que el pueblo de Dios Se ponga firme Y alce la voz Y crea con denuedo Convicción Y proclamación Perderemos Esta maravillosa nación Nuestra ¿Está diciendo que no hay esperanza? No, no es que no haya esperanza Pero mientras los creyentes Sigan callados Mientras sigamos cediendo Como si nada fuera a pasar Seguimos nuestro camino Queriendo que de alguna manera Todo desaparezca Lo que está pasando No desaparecerá A menos que la gente piadosa Lo ahuyente Rehusando Comprometer sus convicciones Y llevando una vida piadosa Así que debemos preguntarnos ¿Qué le pasó a la conciencia De una nación? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿En qué creemos ahora? ¿Está dispuesto a ponerse firme Por algo que usted cree? ¿Está dispuesto a ser rechazado Por algo que usted cree? ¿Cree en algo que no está dispuesto A comprometer Ni a ceder? ¿En qué cree que le hace Ponerse firme y fuerte Y enfrentar todo lo necesario? Pues sabe que lo que cree Es lo correcto ¿Qué es lo correcto? ¿En este país ahora Es lo que yo quiero Que sea lo correcto? Lo que creo que sea la verdad Esa es la verdad Que quiero ¿Qué pasó con lo sagrado? El respeto Y la reverencia ¿Y qué ha ocupado Tanto nuestras vidas Que nos deja demasiado Ocupados para orar? Pensando en lo que nos conviene Y no en lo que conviene A esta nación Y todos nosotros O la mayoría aquí Creemos la palabra de Dios Queremos llevar una vida justa Piadosa Y no quiero decir Que ustedes necesariamente Tengan la culpa De todo esto Pero esa es nuestra sociedad Vivimos en una sociedad Que ha Abandonado a Dios Sexualizada Deshonesta Mentirosa Mentirosa Penosa Así es Usted dice ¿Está sin esperanza? No, no estoy sin esperanza Yo creo en Dios Confío en Dios Pero estoy diciendo Que debemos despertarnos Debemos reconocer Lo que estamos enfrentando ¿Quién es nuestro Verdadero enemigo? Estados Unidos Se ha vuelto Su propio Enemigo Hemos permitido Que se cuestione Nuestra fe Que Que se cuestione Nuestras convicciones Que cambie Nuestro estilo de vida Y lo hemos permitido Bajo nuestras propias narices No los estoy acusando De nada Estoy diciendo Simplemente Despiértense Ya estamos aquí Debemos ponernos firmes En lo que creemos Debemos ser fieles A la palabra de Dios ¿Conocemos la verdad? ¿Estamos dispuestos A defenderla? ¿Qué pasó Con nuestra conciencia? ¿Qué pasó Con nuestra moralidad? ¿Qué pasó Con nuestros ideales? Las cosas Que han hecho De esta una gran nación Cuando teníamos Que mantenernos fuertes Y cuando nos daba orgullo Creer lo que creíamos ¿Qué pasó Con nuestro país? ¿Qué pasó Con nuestra conciencia? ¿Qué pasó Con nuestras cosas Sagradas Santas y entrañables? ¿Qué pasó? No las están quitando Porque estamos Dándonos por vencidos Hay suficiente falta De convicción En nuestra sociedad Hay suficiente deseo De placer A cualquier precio En nuestra sociedad Pero por eso No hay barreras Entonces ¿Qué nos pasó? Debemos reconocer Que no nos gusta Es terrible Pero debemos reconocerlo Si alguien dice Pues ¿Podemos sobrevivir De alguna manera? Claro que sí Quiero que vayan A segundo de crónicas Quiero que vayan Al capítulo 7 Porque el pueblo de Dios Enfrentaba un tiempo difícil Y escuche lo que Dios les dijo Si yo cerrare los cielos Para que no haya lluvia Y si mandare a la langosta Que consuma la tierra O si enviare pestilencia A mi pueblo O sea Si envío cosas devastadoras Dice él Si mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado En esos días Eran los hebreos Hoy somos los cristianos Se sumillare mi pueblo Y oraren Y buscar en mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces En base a eso Yo iré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora estarán abiertos Mis ojos Y atentos Mis oídos A la oración En este lugar Lo que Dios dijo A Israel En esos días Lo está diciendo Hoy No es por si Alguien dice Eso está en el Antiguo Testamento Muchas cosas Del Antiguo Testamento Están vigentes Hoy Y Dios dice Sanaré su tierra Si ¿Qué? Dice que Si Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Los cristianos En Estados Unidos Oraren Y buscar en mi rostro O sea Si nos enfocamos En él Y le pedimos Dirección Para nuestras vidas Y se convirtieren De sus malos caminos ¿Qué significa eso? Muy sencillo Arrepiéntanse De sus pecados Y podemos orar Y orar Todo lo que querramos Pero al si Le sigue Escuchen Si Se convierten De sus malos caminos Yo Oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Esa es la Fórmula Divina Más sencilla Para El rescate De nuestra Nación Pero usted dice Es mucho En un solo verso Si yo Cerrare los cielos Para que no haya lluvia Y lo demás Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Les pregunto ¿Se considera Usted una persona Humilde? Es decir ¿Reconoce Que siendo lo que es Está sujeto A las reglas Reglamentos Principios Y bendiciones De Dios? ¿Cuándo Ora Por nuestra nación? ¿Está orando Por nuestra nación? ¿Está buscando El rostro de Dios? ¿Está viviendo La voluntad de Dios? ¿Está pidiendo Señor Muéstrame Tu voluntad Para mi vida? Muéstrame Tu voluntad Para mi vida En mi hogar En mi trabajo Con mis amigos Muéstrame Tu voluntad Para mi vida ¿Se ha apartado De las cosas Que Dios Le ha mostrado En su vida Que no son Correctas? ¿Le ha dicho A él Dios no quiero Eso en mi vida Lo que no quiere Es yo no lo quiero Estoy dispuesto A escuchen Se convirtieron De sus malos caminos Y sé lo que dice La gente Yo no soy malo Pero ¿Cómo define La maldad? Maldad Es desobediencia Al Dios Santo Maldad Es rechazar Adrede La verdad De la palabra De Dios No solo por La verdad Sino por la forma En que vivimos Y alguien puede decir Pues yo oro ¿Cómo ora? Viene al Señor Humildemente Y le pide Que escudriñe Su corazón Esta nación Cambiaría de rumbos Y suficientes personas ¿Cuántas son? No lo sé Pero no muchas Si suficientes personas Del pueblo de Dios Leyeran ese verso Y dijeran Está bien Quiero humillarme Delante de Dios Eso significa Quiero someterme a él Reconocer su señorío Reconocer que es el Dios Que puede cambiarlo todo Cualquier cosa Voy a humillarme Delante de él Voy a Escuchen lo que dijo Y buscaré mi rostro Me voltearé Voltearé mi rostro Y estaré Atento Y pondré mi interés En Dios Señor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para esta nación? ¿Cómo quieres cambiarla? ¿Qué puedes hacer en mi vida? ¿Qué parte puedo tomar? Soy una sola persona Dios Pero soy uno Y me humillaría Delante de él Para orar Y orar Genuinamente No diría solamente Dios bendice a Estados Unidos Sino Dios Cambia a Estados Unidos Envíanos lo que sea necesario Para Llevarnos al arrepentimiento Es decir El arrepentimiento No dice Señor quiero confesarte En mis pecados Sé que no me he portado bien Hoy Te pido perdón En el nombre de Jesús Amén Eso no es arrepentimiento El arrepentimiento Dice Dios Dios me has mostrado Lo que hice mal Mi pecado es contra ti Mi pecado me avergüenza Lamento mi pecado Te pido que perdones Mi pecado En base a la cruz Y la sangre de Cristo Sobre la cruz Y la sangre de Jesús Te pido que perdones Mi pecado Y a la luz de eso Me aparto de él Eso es lo que dice Ayer no hoy Eso es lo que hacía En mi vida Pero ya no lo hago Quiero un cambio De corazón Dios te pido Que perdones mi pecado Y voy a ser Uno de tus siervos Para que cuando ore Tú me escuches La oración genuina Se hace de frente Con Dios Él desea santidad En nuestros corazones Oirá Sí Él oirá Porque dice Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y no paró ahí Dijo Yo sanaré Su tierra Dios Puede sanar Estados Unidos Pero empieza Con la iglesia Empieza Con el pueblo De Dios Los incrédulos No van a hacer Esta oración La mayoría De los que viven En este país No son creyentes Y su número Va en aumento Pero el pueblo De Dios Puede cambiar Las cosas Si mi pueblo Se humilla Se rinda Confiese Y se arrepiente De sus pecados Dice Él Oiré Desde los cielos Y sanaré De su tierra Usted dice Me está diciendo Que si oro Una sola persona Puede Marcar la diferencia Pues le pregunto ¿Quién Es mi pueblo? Es un grupo entero De individuos Él estaba hablando A una nación Entera de individuos Y como iglesia Somos Pueblo de Dios Los hebreos En aquellos días Eran el pueblo De Dios A quienes Él se refería Pero lo mismo Pasa hoy Si nos humillamos Y reconocemos Que tenemos Una responsabilidad Porque déjeme Preguntarle Si como creyentes No obedecemos Ese mandamiento De humillarme Ante Dios Confesar mis pecados Arrepentirme Apartarme De ellos Someterme A Él Y clamar A Dios Para que salve A nuestra nación Si no lo hago Y usted no lo hace ¿Quién lo hará? Si la iglesia No lo hace Y me refiero Al cuerpo De creyentes En Estados Unidos Si no lo hacemos ¿Quién lo hará? Nadie lo hará Y sufriremos Las consecuencias De aquí en adelante Así que les pediré Que hagan esto En un momento Lo que he hecho Toda la semana En mi corazón Orando Quiero que tomemos Unos instantes Para ustedes Y para que Cada uno De nosotros Examine su corazón Y pidamos a Dios Que nos muestre En estos instantes Cualquier pecado En nuestra vida Señor Revélalo Muéstrame Todo en mi vida Y cualquier cosa Que contradiga La palabra De Dios Muéstrame Muéstrame Cualquier deseo Cualquier costumbre En mi vida Que no se conforme A tu voluntad Y Señor Hoy confieso Eso Por la sangre De Jesús Sabiendo que tú Me perdonas Me arrepiento De mi pecado Estoy dispuesto A que cambies Cualquier cosa En mi vida Que quieras cambiar Y Señor Prepara mi corazón Para orar Por esta nación Para que nos salves Oh Dios Ahora tendrán Que decidir Si quieren hacer O no esta oración Así que quiero Que inclinemos El rostro Y cerremos Los ojos Y pídanle A Dios Que hable A sus corazones Acerca de sus vidas Por unos instantes Acerca de sus vidas Padre Has oído Nuestra confesión Has oído Nuestro arrepentimiento Y te pedimos Padre Puedes dejar Que comience aquí Que la verdad De este mensaje Se difunda Por todo el país Y que salga De la boca Y el corazón De pastores En toda la nación Que resuene Esta verdad Pero Señor Que tome Efecto Primero En este lugar En este momento En fe Hacemos esta oración En fe Seguiremos orando Y seguiremos confiando Y te damos gracias Y gloria En el nombre de Jesús Amén Si este programa Ha sido de bendición Para usted Por favor Visite Encontacto Estimulamos a todo creyente A cultivar Una relación Más estrecha Con el Señor Jesucristo Y apoyamos La labor De la iglesia local Este programa Es patrocinado Por Ministerios En contacto La difusión De estos programas Se hace posible Por la gracia De Dios Y por las oraciones Y donativos De personas Como usted Hemos elegido El pecado Para sentirnos Realizados Rechazamos La piedad Aunque Es algo Que Dios Nos dio Para sentirnos Realizados Llevar una vida Piadosa Por los principios De la palabra De Dios Es tener Plenitud De vida Pero seguir Los caminos Del mundo La desobediencia La rebeldía Y apartar Totalmente Nuestras mentes Y corazones De la palabra De Dios Hoy en el programa En contacto Una nación En peligro Este mensaje Se titula Una nación En peligro Y estar En peligro Es correr Es correr Riesgo Estar En una Posición De riesgo Una posición Amenazante De peligro Y aunque Vemos Cosas Buenas De diversas Maneras Estamos En una Posición Muy peligrosa Muy peligrosa Como americanos Y la pregunta Es ¿Qué está Haciendo La gente Al respecto? Tantas personas Están ciegas A la verdad No la ven No la ven Están Dormidos No la sienten Y a algunos No les importa Lo que está pasando En este país Muchos hemos vivido Lo suficiente Para saber Cómo eran Las cosas No significa Vivir en el pasado Significa Evaluar el presente Por el pasado Este es uno De los tiempos Más peligrosos En la vida De nuestra nación Solo miren A su alrededor Y verán Lo que está pasando Miren Dónde estábamos Dónde estamos Y hacia Dónde vamos Si seguimos El rumbo Actual Sin Cambiar Usted dice Pensé Que nos traería Un mensaje Alentador Hoy día Pues Es alentador Si es creyente Y cree en Dios Y confía en Él Y sabe en su corazón Que al final Él tendrá la victoria Sobre lo que está pasando Por eso Al ver estas cosas Y al mirar Dónde estamos Debemos enfrentar La verdad Y la verdad Es que Los principios No pueden cambiarse Escuchen esto No os engañéis Dios Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrar Eso también Segará Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará corrupción Mas el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna Estamos de acuerdo En que creemos En eso Pero la mayoría No lo creen Si miran Como vivimos Como nación No creemos eso Es decir La verdad Está aquí Donde dice No os engañéis El término Que usa aquí Significa Dejen de Mentirse a sí mismos Dejen de mentirse A sí mismos Porque Él dice Dios No puede ser burlado Usted no puede Despreciar a Dios Así nomás Y decir Vamos a hacer Lo que nos dé la gana Y aún así Seremos bendecinos Y no habrá consecuencias Dice Pues todo lo que el hombre O mujer sembrare Eso también segará No podemos cambiar eso Y los que no lo creen No se dan cuenta Que lo que siembran En sus vidas Lo van a cosechar Nunca hemos estado En esta posición Como nación Y no podemos cambiar El principio No importa Quien elijamos No importa Que decisiones tomemos Ese principio Es inmutable Todo lo que sembremos Segaremos los resultados De la semilla Que sembremos Por lo tanto Pregúntese hoy mismo Como seguidores de Cristo ¿Qué clase de semilla Están sembrando? ¿Están expresando su fe? ¿Están firmes y valientes? ¿Están dejando Que sus convicciones bíblicas Determinen Cómo votan? Cómo se relaciona con otros? Cómo hacen su trabajo? Cómo adoran a Dios ¿Qué semillas Están sembrando? Porque vamos a cosechar El resultado De todo eso Al pensar en este principio Cosechamos lo que sembramos Más de lo que sembramos Y después de haberlo sembrado Vuelvo a decirle Después ya llegó Hemos sembrado Y ahora el tiempo De la cosecha Ha llegado Y es hora Que el pueblo De Dios Se ponga firme Por la verdad Con ahínco Con fidelidad Lealtad Devoción Y valentía Si no Si no Y ahora Y ahora nos hemos vuelto De todo Es inmoral Nos impulsa Una lujuria De gratificación Sexual Si piensan En lo que ha pasado En nuestro país Y ¿Dónde empezó? Empezó cuando la gente Quiso todo Tipo de libertad sexual Hoy día Por todas Partes Está La evidencia Nos hemos burlado Totalmente De la sexualidad Verdadera Y genuina Y esa es una palabra Inmoral La segunda es Avara O sea Queremos las riquezas A toda costa La trampa Las mentiras El robo El engaño Cueste lo que cueste Queremos todo Lo que podamos conseguir No importa Lo que cueste La tercera palabra Es orgullosa Nos impulsa Un falso Sentimiento De confianza Yo puedo con esto Pase lo que pase Manejaré el asunto No voy a preocuparme Y vivimos un momento En esta nación Donde la mayoría De la persona